Yo estaba en la camioneta, como siempre, cuidando y veo dos chicos que me preguntaron por cosas así que llevaba. Y uno saca un arma y me defendí y bueno, mi primo vio desde el negocio que me estaban asaltando e intentando defenderme a mí y le pegan el tiro en la pierna. Gracias a Dios está bien. ¿Lo trasladaron al hospital? Al San Martín. ¿Ustedes siempre son de trabajar por esta zona? Sí, sí, sí. Por lo menos una vez por semana, sí. ¿Es la primera vez que les ocurre? A él, no, varias veces. A mí sí. Es la primera vez que tengo que vivir esto. Uno sí, de verlo lo reconozco, al otro ya no. ¿Se escaparon? Sí, se fueron. ¿Corriendo? Creería que sí. Yo estaba dentro de la camioneta porque no pude salir porque estaba trabada la puerta. ¿Qué edad tiene tu compañero? 41. ¿Recibió el impacto y fue atendido enseguida? Sí, enseguida, sí, sí. Sí, sí. Ahora estás brindando todos los detalles a la policía. Sí, estamos en eso. Para nosotros que trabajamos en la calle es común. ¿Qué edad tiene tu compañero? Gracias.